Vamos a retroceder en el tiempo, década de los 80, y una aventura de cuatro meses que le cambió la vida. Me acuerdo que estaba jugando en la B Nacional, 21 años, recién cumplidos, con posibilidad de jugar en B Nacional, que es un torneo lindo porque vos jugás bien en la B Nacional y enseguida podés jugar en primera. Y bueno, en ese momento no dudé, me dijeron que por cuatro meses a Sucre, y me ofrecían en ese momento más dinero de allá que en Argentina, y yo dije, bueno, por cuatro meses me voy. Y resulta que me quedé casi seis años, jugando cinco años en 10 tronques, un año en San José Oruro. Su historia en la cancha es simplemente singular, sus transformaciones inesperadas. Llegué como volante ofensivo a Sucre. Jugué como volante ofensivo ahí. Después, en 10 tronques también jugué como volante ofensivo, que en ese momento estaba Sergio Luna. Y entonces el técnico, que era un cochabambino, me puso delantero. Pero bueno, jugué cuatro partidos delantero, no me fue mal. Pero después, bueno, vino Moisek Barak, que era un técnico peruano, y me puso de defensor central, de volante central y de defensor central. Jugaba siempre. Y bueno, ahí me quedé. Conseguir dos títulos nacionales con 10 tronques fue maravilloso, fue muy lindo. Darme la posibilidad de jugar en la selección, jugar cuatro Copas Libertadores, fue muy lindo, muy importante en mi carrera. Es un club que me dio muchísimo. Y San José de Oruro también, porque fue un año a préstamo, para una Copa Libertadores, jugué Copa Libertadores, después salimos subcampeón, casi ganamos el campeonato. Y fue muy lindo, jugábamos cancha llena siempre. Volvimos a jugar otra Copa Libertadores porque clasificamos y después volví a 10 tronques. Vestido de verde, lo inimaginado se hizo realidad. Un mundial, escribió las páginas más importantes de su vida futbolera. Es como, o sea, cumplir el sueño. Uno en todo quiere lo mejor y uno dice, bueno, ¿qué quiero? Salí campeón, salí campeón. Clasificaron el mundial, clasificaste el mundial. O sea que, a mí se me cumplió todo. En Bolivia se me cumplió todo. Formé mi familia acá en Bolivia, en La Paz. Así que, Bolivia me dio mucho más de lo que yo esperaba. Su rótulo de mundialista lo llevó de vuelta a su país natal. Imagínese para qué, para seguir recogiendo éxitos. Cumplía, tenía 29 años cuando me fui. Debuté casi a los 30 años. Y es muy difícil llegar a esa edad argentina y jugar siempre. Es muy competitivo. En el primer año no me fue bien. En el segundo año jugué bastante, mucho más que el primero. Ya me adapté un poco a la parte física, a la parte de fútbol. Habré jugado 10, 12 partidos de los 19, que era un torneo. Y salimos ahí tercero, cuarto, me acuerdo, en San Lorenzo. Y el año que salimos campeones de San Lorenzo jugué muy poquito. Estuve mucho en el banco. Y bueno, después pasé a Argentino Junio, que también jugué varios partidos el primer año. Después el segundo ya no tanto. Tuve una lesión que no me dejaba jugar normalmente. Pero bueno, fue muy lindo porque estuve casi, tuve tres años en San Lorenzo. Y dos años y medio en Argentino Junio. O sea, jugué hasta los 35 años en Argentina. De los 30, de los 29, 30, hasta los 35. Y después me dio la posibilidad Argentino Junio de dirigir. Ya entrenador, la chance de volver siempre estuvo latente. Me acuerdo que se había abierto una posibilidad para 10 strongs. Que un agente de Buenos Aires había hablado con los dirigentes de 10 strongs. Y bueno, después no me llamaron. Arregló, creo que fue el técnico, fue Al Faro, Roca Al Faro. Bueno, eso pasó. Después hubo una posibilidad en Aurora. Yo estaba trabajando allá en Buenos Aires. Y siempre dije, ¿no? Que tenía ganas de volver, de volver. Por el tema de que quería repetir lo mismo que me había pasado como jugador. Tratar de hacer lo mismo como técnico. Y bueno, después me llamó, hablé un par de veces, dos o tres veces con Pimpo Vende, presidente de Blooming. Hasta que, bueno, se dio la posibilidad. Su trabajo dio frutos más rápido de lo esperado. Y el grito más preciado en el fútbol llegó. Blooming, cuando no era favorito. Encontramos jugadores con muchas ganas. Buenos jugadores, grandes personas. Se ha formado un lindo grupo de trabajo. Y bueno, todo eso hace que los resultados se den. Cada vez que todo un poco a fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida solo en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que sea. ¡Excepto!